Buenos días con todos los presentes. Siendo las 10 y 10 horas del día 24 de octubre del 2018, el Comité de Selección designado por resolución Gerencial Municipal Nº 045-2018-GM de fecha de 19 de marzo del 2018, conformado por la señorita Sabelia Denise Angulo-Legua, miembro titular, el señor César Alberto Portalsi-Win, miembro titular y la señora Teresa Basalar González, presidente, les dan la bienvenida al presente acto público, que tiene por finalidad la presentación de ofertas para la licitación pública Nº 006-2018-CS-MM, primera convocatoria. Siendo de objeto la contratación para la adquisición de equipos de purificación de agua potable para las zonas del Distrito de Miraflores, por un monto referencia total de 1.633.112,00, con 0,100 soles que corresponde a los siguientes ítems. Ítem 1. Planta potabilizadora de agua con funcionamiento autónomo y remolcable. Una unidad cuyo valor referencial es 811.953.12. Ítem 2. Planta purificadora de agua con funcionamiento autónomo y remolcable. Cantidad 1. Valor referencial 635.901.14. Ítem 3. Tanques flexibles de almacenamiento de agua potable para casos de emergencia con capacidad de 10 metros cúbicos. Cantidad 14. El valor referencial es de 185.257.80. Para ello, contamos con la presencia del notario público, doctor Luis Gutiérrez Adriacén, por lo que se da por iniciado el presente acto público. A continuación, se procederá al llamado de los participantes registrados en el sistema SEACE conforme al orden de registro realizado en dicha etapa. Para tal efecto, se da la palabra al señor César Portal para que proceda al llamado respectivo. Perfecto. Muy buenos días con todos. Vamos a proceder con el llamado de registro de participantes para que puedan presentar sus ofertas. A ver. Postor. IVA International Business Association SRL. Postor IVA International Business Association SRL. Enfoque Cliente SAC. Enfoque Cliente SAC. Enfoque Cliente SAC. Tampoco se encuentra presente. Adisa Perú SRL. Adisa Perú SRL. Tampoco se encuentra presente. Tampoco se encuentra presente. Inclam S.A. Sucursal del Perú. Sí, está presente. Sí, presente su oferta, por favor. Por favor, tenga la oportunidad. El DNI lo he dejado abajo, el registro, para darme la ajeta del citante. ¿Tiene algún otro documento? No. Podría ampliarla. Es que no tengo abajo, lo puedo... Es que tengo la... Sí, puede, por favor, en tanto... ¿Puedo? ¿Puedo, por favor, en tanto... Sí. Continúa con el llamado. Comercial Industrial Delta S.A. Bueno, esos son todos los participantes que han sido registrados. ¿Algún otro participante que no haya sido llamado? Entonces, vamos a proceder con la apertura de la oferta que han sido presentadas. Sí. 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 Gracias. Una consulta de la evaluación se va a llevar a cabo por ITE, ¿correcto? Sí. Ah, ITE, ¿sí? Ya. En este caso tan solo se va a hacer la verificación de la documentación presentable de la presentación obligatoria por cada víctima del cual conoce. A ver, están van ocurriendo, ¿sí? ¿En el segundo? Sí, por favor. No. Primero un trocito. Quiero ver, pero a ver si son el ITE. ¿En el segundo? 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 Vamos a la descripción esta de acá, que es esta de acá, la descripción, ¿viste? Yo también tengo uno, esa es la descripción, ¿correcto? Sí, estas son las características de TIA de ellos, ¿viste? Sí, sí, marca, pero hasta la anterior, ¿no? Perdón, yo街o. Marca, madre, ¿sí? Sí, prawda. V Naomi se aprovecha. Vamos con modelo probación. Otra, sí. Otra uno, sí. Otra. Sí. ¿Cómo ha tomado la oposición? Sí. Aquí está. Creo que la letra es 30. 30. Yo, ¿cómo ha tomado la oposición? También tiene 30. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De dónde está? ¿Sí? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? Para realizar el asamblaje y la posto macho. Para realizar el asamblaje. Para realizar el asamblaje y la posto macho. Para realizar el asamblaje y la posto macho. Para realizar el asamblaje y la posto macho. Técnico. Plan de mantenimiento preventivo. Plazo de entrega. Plazo de entrega. Plazo de entrega. Plazo de entrega. La oferta presentada por el postor Inclam S.A. La oferta presentada es admitida por el comité, sujeta a evaluación. La oferta presentada por el postor Inclam S.A. 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 Comencemos, anexo 1, el nombre comercial es Comercial Industrial Delta S.A. Anexo 1, conforme, anexo 2, conforme, anexo 3, conforme, esta es la de prensado. La marca SIDELSA y modelo Delta Flex, procedencia nacional. Garantía comercial, 27 meses. Compromiso del postor, presenta, compromiso del postor por el plazo preventivo, capacitación, compromiso del postor, visitas trimestrales, 18 meses, sin costo adicional. ¿Cuánto desea? ¿Plazo de entrega? ¿Plazo de entrega? ¿Plazo de entrega? ¿Plazo de entrega? 9 días calendario. ¿Y el monto? ¿Monto de la oferta? ¿Monto de la oferta? 122.500. 122.500. ¿Y bueno? Sí. ¿No? 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 A ver, perdón. La oferta presentada por el postor comercial industrial Delta S.A. ¿Para qué? Para el item 3 asciende la suma de 122.500.000. Esta oferta es admitida por el comité previa de evaluación. Es de la asciende la suma de 200.000.000 de la oferta como updateixon o heavy- để paar USB-4 vto. La Es de la asciende la suma de 8,000 km. Gracias. 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 Gracias.